Música 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 Y por que tu le das explicaciones a Ricky? Porque Ricky dice Mi vida que él te llama Jajajaja Como es eso bicho? A ver si a la boca te va a comprar el cuento A mí no, a ti A mí Bueno aquí estamos aquí Música 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 ¿Por qué tú vayas, mijo? ¡Ange! Mira el golpe que se hizo, jugando con un amiguito a casa del padre, mi gente. ¡Eh, Ange! ¡Ange! Felicita a todos los suscriptores, mamá, que son papás. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, mi gente, felicidades a los suscriptores que son papás y a los que no son tan bien y a las mujeres y a todo el mundo. ¡Felicidades a todo el mundo! Y mucha salud para todo el mundo y aquí está el picho, el animal. Hoy voy a tomar un 520. Picho es de Cuba. Cuando termine con el 520, a ver cómo estoy. A ver, enseña el 520, mío. Que no ha empezado, eso me lo tomo yo solo. Aquí. Ustedes verán, mi gente, el video que ando el picho se haya tomado la botella. Ahorita que no esté por aquí. Ya voy a grabar otro video de Cuba, esta vez. Es posible un video que la jeva mía no va a venir ni por aquí hoy. Y mire, hay mucha salud, criollita. La criollita. La machica, el caco. Bueno, mi gente, de mi parte también muchas felicidades, muchas felicidades a todos esos papás que hay por ahí. Cómo les va a todos. Espero que estén muy felices hoy celebrando con su esposa y los que no, que estén gozando también. El picho va a coger los frijolitos. Bueno, felicidades. Le doy muchas bendiciones, prosperidad y salud a todos los que ven estos videitos de mi hermano. Y para que tengan un buen porvenir en manos de nuestro Padre, Señor, Jesucristo y Diosito y el Espíritu Santo. Ya completo para todo el mundo. Para mis hijos bellos, que los adoro. Y para mi cuñado querido, que Dios me lo ayude, que tenga buena salud. Muchas felicidades para Miguelito. Y para el esposo de mi hija adultiva, que es Yusniel. Le mando muchos besos y mucho amor también y bendiciones. Miren cómo va esto, mi gente. Empezó el vino. ¿Tía no la va a picar así un poquito? No, vamos a tratar de ir dejando lo mismo. No, bueno. Pero es que es vinamos. Entonces dale, dale el manguito a tu querida mujer. ¿Qué mango? Yo no quiero mango. ¿Ah, no? Quiero endulzarte, quiero endulzarte. ¡Ay, hermano! ¡Diga mi hijo, suéltico, sarro! ¡Ay, sí, locazo! Y ahora, locazo, se falta una mujer aquí para que te olvide y no lo requiere. ¡Ey, sí, te regalo la mía! ¡Fuera, ven! Un día llegué y llevo una a mi casa. ¡Claro! ¡Claro! y hasta todo es posible me quema hoy y me dice mami ponte la ropa y vamos porque si tu no estabas conmigo ni ella había comido ni yo había comido cuando comas ya que es la mitad no que es la cosa que te ríe pues arriba vamos si no te vas a comer y vas a estar pidiendo las cosas cuando me la coma no te voy a decir nada tengo un chaval como el no me mandaba para el campi tranquilo ahí si termina imagino si anoche si si yo a las 10 de la noche estaba con los hijos tuyos para andar en la motico esa yo andaba en la motico también yo andaba en la motico con Carlos Beto si con Carlos Beto si andaba y ya y ya se entiende que la casa de cigarros trajo buba la noche de la caminando eso yo no tenia la casa de cigarros mira 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 de los tarros la muerte no se va a escapar, de los tarros no se va a escapar, va a ser el y el mejor? la mía se fue se mueró los cuchillos la boca del panero y luego no salió ¡chichi! dímelo ¡chichelas pobita! ¡porque nadie se fue, las porcas se murieron, las porcas aparenos luego se envió sin diario se aparen ichi, y los tarros, y los tarros ahí... me voy y miren ya bajaron la carnita vamos a ver como esta es si pero bueno mira miren eso mi gente ahora hay que virarlo pero miren que rico esta quedando y llego el nene imagínate dime como se olvida la gente de mi así me gusta porque cariño No me voy a hacer nada. ¿Eh? No me voy a hacer nada. ¿Tú no vas a hacer nada? Que no me voy a hacer nada. Que viene comprando pa' de esos de diez de esos allá arriba. Bien. 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 Entra que hace más películas y todo. Y apague la magna porque empiezo a estar, mira. Hando vuelta y vuelta. No, con el puesto ahora no. ¿Eso qué hay? Miren aquello. ¿Eso qué hay? Aparando, te. A ver. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó. Con este teléfono no se ve muy bien, chica. ¿Y el nero se fue? No viene ahora. Pero ya el mío se lo acabó el espacio. Ya nena, lo puedes comer ahora, es muy temprano. no van a llevar a oro en ningún lado de cerveza en ningún lado de cerveza Mijo. Mira para mi Cuando tú vas a empezar a comer hazme mi nombre, no al nombre de niños esto es una... todo mira porque nos metes miren al pichu como está ya está sonado no, el pichu si, huella huella como está la cosa caballero mi gente tú sabes que mi gente son ustedes y entonces se lo llevo y entonces se lo llevo y entonces se lo llevo y se lo llevo a cari y lo estamos a salir en la bachillería que tú se lo llevas a cari como es eso chicos si, porque son cosas de la vida entonces para que ando lo muy bueno caballero oh dios padre ustedes saben que yo tengo mucho que agradecerle a mi J y esa es la mía esa es mi madrina la voy a decir madrina a partir de los Beatles y más nunca te voy a decir mi J voy a decirte madrina yo creo que son cosas organizadas en esta mañana estandar con todos esos instrumentos oíte madrina oíte madrina tiene tan el muro ese ya pide mi lady voy a decir madrina ahora porque tú eres la mía y a la criollita como le vas a decir? ya la criollita la criollita es la criollita porque es mi socia también pero mi lady que no se pone se lo usa esa es la criollita esa es la criollita esa es mi madrina esa es mi madrina como voy a explicar más es mi madrina ya de de que nos conocemos hace unos mil años ¿me entiendes? me entiendes? vamos a echar a mi vieja allá abajo y la loca tuya para allá? si pero no organizada ¿como que organiza? organizada ¿que sabes tu? bueno el que esta organizado que hice yo en este país ¿como tu mandaste a la loca para allá abajo? arriba para que se bañe un ratico por así ella se fue sola pero no se fue con la tía el marido de la tía tú aquí estas con los viejitos tu? yo estoy aquí con mi familia el padre tuyo y tu padre y entonces la loca para allá con la con la tribu la tribu no la tropa a mi se me esta enredando la lengua últimamente ¿como tu vas? mira acá veis aquí el juego el masionador lo grabó a cuando va a ella también vale mira acá niño ahora tu vas para abajo ¿eh? tu vas para arriba ¿eh? te viva de esta mujer nueva de es de Luzde de Luzde mira ah dile y maray y se arreca tito que andes calma que subas para arriba a alguien le dice así mismo tu lo vas a ver tú le vas a ver tiene que echar pa acá que tiene que estar organizada en esto ¿eh? ahi efe esta porque al sol agon te me habéis escuchado a ti venga 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 me dio uno de los primeros buchitos el chavo es el mejor que ahorita este siquiera toma ese chavo es un buen bañito y mira, vino organizado acá el tío, el pichu esta tumbado déjame darle una huevetecita está tumbado sí, está tumbado está loco tumbado tumbado yo soy el animal a mi me dice el pichu es el animal pero es verdad que tú pegaste esta rueda por mango jugo venga escucha, escucha pero hablas tú ya tienes de boi ella se fue para allá ah, se fue para allá no? ah, para allá, para allá oye yo no puedo hablar tú habla alto, para que se volga ahi, pongo en común me llamo por teléfono por qué hablo por ahí uno de los privados hablas con el animal casi que estás llegando ahí casi que no llegas para la cozonera porque no tenías gasolina ya porque no tenías gasolina ya jajaja eche un poquito de gasolina no, eche un poquito de gasolina de un cacho especial pan el hermano que había venido yo me paro en el barquito de afuera me dijeron me dijeron no me dijeron no, 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 no yo decía me dijeron ¿Cuándo va a oscurecer? ¿Cuándo va a oscurecer? Y era en el norte Cuando era en el norte la gente comiendo y para que vaya se mejoró la cosa salió la hembra salió la hembra salió la hembra No, que para la discoteca de de Santa Cruz ¿Te escuchas para la discoteca? Ah no, ella cae corriendo aquí No, yo no me voy para la discoteca ninguna Dicen, para la discoteca de Santa Cruz Dicen, para la discoteca de Santa Cruz Dicen, para la discoteca de Santa Cruz Pero usted era feitito organizado Claro, cuando estaba organizado organizado que andaba de lo más chulito Ahí, ahí, ahí Dicen, Riqui para la discoteca de Santa Cruz Dicen, no puedo ir para la discoteca de Santa Cruz Vámonos para algunas maneras ¿Pero para la laguna? Para la laguna, mani eso es una vuelta que hay en el pasaje a los pueblos Vámonos para la laguna, mani Sí Ahí Ya, ahí Le dije si nos vamos Y la voy a montar Porque la monté ahí dos en la técnica No arrancaba dos A la mano Lo arrancaba dos chicos, en serio En la moto y la motico no quiso arrancar porque el problema ahí no Que él quería que yo la llegue a la rocana para Chiacó Que ya llegué Que vine ahí ¿Qué es esto caballo? Que ven la huella Que ya llegamos y y caí con el agua y con el paraguas Ah, porque pudiste llegar con la chiquita Ya llegamos y ahí Y llovió Y llovió Y te embarcaron entonces Y llovió lloviendo Y esa es la rubia que dice la loca con la que tú andabas Sí ¿Y qué soy? ¿Y cómo es que Sonia lo sabe? Porque... Se lo vivieron a esa gente abajo, mangojobo Ah, pues esa gente son de mangojobo No No, pero con amigos como tú ¿Para qué enemigo? Aquí en la mano yo ¿Y tú cómo va pasando Sonia? Pasele Papi Te quiero mucho, mi vela bien mi vida, bien ahorita va a pasar el dejado tuyo, ¿eh? oye 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 dime, ¿aquí todo bien? aquí todo mundo te unigo ¿eh? bueno, mi vida tu ahí, esperando a ver si o no jajajajaj 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 no sé ni en sangre no, en sangre no porque es más heavy yo soy el diablo y tú eres de la diablo yo aquí, aquí hay que sacar y pasando un rato di a la nene que se talice ahí tú sabes di a la nene que se talice claro, está bien hola ya que gastes 10,28 pesos y pico ya ya yo no hacía el copgo posiblemente cuando... te lo vas a tocar que lo mira te lo juro por la madre mía que yo se lo voy a tocar bien tocado te lo voy a tocar? que no no te rías que yo si no estoy en visita tú vas a aguantarte, vete a tarro también la madre que lo he aguantado para decir fuera mucho le decimos a la criodita y a mi lady que te mande un casco viking contón no así mismo que se lo hago para que lo aplaste hasta el día quedo no es poco todo eso no te gusta pegar el pipi yo te gusta poner la pachanga yo también porque ella no te pega la pared a mi no a mi nada a mi lo que me gusta es no faltar el experto ni a ti ni a nadie porque no lo compraste con tu dinero la salsa mía a veces con carlosberto no te preocupes carlosberto va a tener salsa conmigo para largo no te preocupes por eso porque el fuerte te llevo si el no te deja no te vas a ningún lado está bien yo saludo a mi gente que nosotros somos carnavaleros pero que le pasa a el que se pasa a él que se pasa a él que no eres día velando a la mujer en el hospital ese es el problema de esa gente que vean a la mujer en el hospital mujeres en el carnaval mujeres en cosas es mucho trabajo en la caña nosotros no lo velamos gente dentro de la caña si pero es mucho no se la pude a como te vas a tener mucho eso no la pude grabar caramba que cosa mas grande ojalá ojalá que te vaya bien pero bien lejos ojalá que te vaya bien pero bien lejos ojalá que te vaya bien pero bien lejos en la caña y ya que no eres y ya que no eres pero no es pero no es que no la pude grabar caramba ojalá que te vaya bien pero bien lejos ojalá que te vaya bien pero bien lejos no te preocupes por eso en la caña que te vaya bien pero bien lejos y no te preocupes por eso ¡Gracias! Música 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 Para siempre Para siempre Para siempre Dime Cual chauffe Y para siempre Para siempre Para siempre Cualidad Cualidad Mira, no me quedes mal Díganse lo mejor ahí ¡Gracias! ¡Anda, anda! ¡Ahora sí! ¡Dale la vuelta ahí, tío! Digo, está desganado. Está desganadito, caballero. Miren eso, qué trocito de carne más chiquitico, más finito, caballero. ¿Cómo está acá? Está desganado. Enamorado. Enamorado. Enamorado, dice. ¿Qué le pasa al pichu? A ver. Miren, si todavía no termina. El vaso, hijo. Todo lo que no comieron. Mira. Come jarba y te cueste. Mira. Él tiene que comer de su parte. ¿Por qué sabe por qué él no come tanto? Por el alcohol. Mija. Por eso está flaco y la nica no engorda nada. Ni que esté seco. Ya ni, mi hijita. Despídete a los suscriptores. Dale, sírvete para... Vaya a cerrar el blog ya. Mi gente. Ya cerrando el blog. No, pero termina de comer. Es una mala ocasión que tú hablas así, con la boca llena. Habla como quiera. No, traga. Para que se te entienda bien. Pues, mi gente. Nos vemos. Dale. ¿Ya? ¿Ya? No vas a saludar a mi lady ni a la criollita ni nada ni... 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 Mi lady sabe que... Que es con gusto hablar de más. Dice que ahora le vas a decir a mi lady y mi madrina. Nos fuimos entonces mi gente. Saludos y bendiciones para todos.